Estimada comunidad universitaria, mi nombre es Monserrat Marcoleta Oyer, soy jefe de la unidad de bibliotecas y hoy me complace en informarles que ya entró en funcionamiento nuestra nueva plataforma de última generación Exlibris Alma, proyecto que comenzó el año 2018 y hoy llega a su fin. Esta plataforma entrega servicios bibliotecarios unificados en la nube, permitiendo llevar una mejor trazabilidad de los flujos de trabajo y procesos que se realizan en el sistema de bibliotecas de la Universidad de Santiago de Chile, la cual está compuesta por 19 bibliotecas especializadas, una biblioteca central y cinco áreas transversales que entregan servicios a todo el sistema. Junto con ello también hemos implementado el descubridor Primo B, que potencia la búsqueda integrada y permite la recuperación de recursos de información en forma más exactiva y eficiente. Recordemos que tenemos más de un millón de recursos bibliográficos disponibles para toda la comunidad, entre los que destacan nuestras 45 bases de datos, revistas, libros, ebooks, normas, videos, trabajos de titulación y mucho más. Nos puedes contactar a través de nuestro sitio web y también a través de nuestras redes sociales. Ahora los invito a un vídeo de presentación de la nueva plataforma de búsqueda del descubridor. A continuación te presentamos el nuevo descubridor del sistema de bibliotecas USACH. La página de inicio del nuevo descubridor se encuentra dividida en tres áreas. La sección superior con el fondo naranjo contiene la caja principal de búsqueda. La parte inferior proporciona información general. Mientras que en la parte superior encontrará su menú con opciones, las cuales nos permiten realizar una nueva búsqueda, una búsqueda específica por autor o título y una búsqueda de revista por título o ISSN. Ahora te mostraremos cómo debes realizar tus búsquedas. Por defecto, el descubridor realiza la búsqueda en todos los recursos del sistema de bibliotecas USACH, pero puedes reducir la búsqueda únicamente a los materiales impresos disponibles en las bibliotecas de la universidad o buscar solo recursos electrónicos. Una vez realizada la búsqueda, el sistema presenta una lista de resultados de recursos que cumplen con el término ingresado. Cada recuadro corresponde a un título donde podemos ver el tipo de material, el título, datos de autores y su disponibilidad. También nos indicará si el resultado posee múltiples versiones, si es un recurso electrónico o es un recurso impreso disponible en alguna biblioteca. En el costado izquierdo puedes aplicar filtro si quieres acotar los resultados iniciales. Por ejemplo, podemos aplicar el filtro biblioteca para que los resultados se reduzcan únicamente a aquellos recursos disponibles en una de las bibliotecas que componen nuestro sistema. Adicionalmente, la herramienta ordenar te permite dar otro orden a los resultados entregados por el descubridor. Si hacemos clic en el título del recurso, observaremos los detalles bibliográficos, además de algunas opciones a realizar con el recurso seleccionado, como enviar a Refwork, imprimir los datos, realizar una cita, obtener un enlace permanente o enviar los detalles del recurso mediante correo electrónico. Estas opciones las profundizaremos en otro video tutorial. Si es un recurso impreso, puedes ver la biblioteca en la cual se encuentra disponible y su estado. Si es un recurso electrónico, estará disponible un link de acceso. Para acceder a este tipo de recurso, previamente deberás validarte como usuaria o usuario con los datos de tu correo electrónico USACH. En la parte posterior se encuentran los datos bibliográficos del recurso como el autor, las materias asociadas y la edición. Toda aquella información destacada con color azul indica que podemos realizar una búsqueda directamente por ese término. Adicionalmente, en la sección inferior encontrarás una navegación virtual con sugerencias de recursos bibliográficos ligado a la temática que estás buscando. Te invitamos a explorar el nuevo descubridor del sistema de bibliotecas y aprovechar todos los recursos que ponemos a disposición de la comunidad USACH.